Vamos entonces a seguir, porque tú sabes que a Pablo Ró le dieron 10 años. Dí que no, le dieron 10 años. 10 años le dieron, no, pero hay gente que se encuentra que fue poco. Y por las redes han dicho que, ¿por qué 10? Que debieron darle más, que debieron darle la pena máxima. No recuerden que... Por toda la gente que la acosó, aparte de... Ah, bueno, no es otra cosa. Del abuso sexual a la hijastra. Pero recuerden, señores, que la gente hizo su denuncia por las redes. Nadie fue a la fiscalía, como lo hicieron los familiares de la menor, de la hijastra. En especial el padre. Y se querellaron formalmente. Y se querellaron formalmente y estuvieron pendientes del proceso. Porque por las redes, usted decir que fulano me invitaba y que me acosaba, y que bueno, así es bonito. Pero no. Entonces, creo que fue una condena justa. Justa a los 10 años, bien merecidos, por abusador. Porque estamos de moda, hay muchos abusadores en este país. Y si producción tiene ahí lista la encuesta de lo que la gente le pareció, esta condena de 10 años a Pablo Ró. ¿Está lista? Vamos a verla. Bueno, que le echen 30 años. ¿Por qué? Porque no se puede violar. Eso es malo. Y a su hija también. A su hija también, porque es su hija. Yo pienso que le dieron demasiado poco. Ahí prácticamente se está violando lo que es la protección de niños y niñas y menores. Y adolescentes. A donde debería de ser la pena máxima. Porque tentar contra la integridad de nuestra niñez de hoy en día es una injusticia. Bueno, ellos deberían de matarlo. O por lo que su hija viene del vientre de su esposa y viene de él. Y él va a cometer un hecho, un hecho muy feo para hacerlo. Deberían de darle como 40 si se pudiera. Yo lo que pienso es que deben, deben de castigarlo con la pena máxima. Porque son cosas que no se deben de hacer. Los 10 añitos, pero van a ser en dólares. Es una injusticia, debieron darle más. Porque es un comunicador y una persona culta, se entiende. Y creo que son pocos. Yo digo que 10 años son muy pocos. A esos violadores lo que tienen que dar de cadena perpetua y mocharle la cosa con todo. Habiendo tantas mujeres, hacerle un daño a una niña así para siempre. Más de ahí deberían de haberle dado. Bueno, señores, ahí está la gente opinando sobre la condena de 10 años a otro abusador. Esta vez el comunicador Pablo Ross. Señores, lo que es diría un imperio tras la reja. Porque Pablo Ross se creía que era mejor que todo el mundo. Eso es para que ustedes vean que hay que ser sencillos. Y no es que yo me esté, ¿cómo te digan? Me sienta de que satisfecha. Eso es penoso y vergonzoso que un comunicador esté en esa situación. Y de la talla de él, porque usted puede estar de acuerdo o no con el engreimiento y lo que él se creía, que era mejor que todo el mundo. Pero Pablo Ross es un tipo preparado. Un preparado que terminó muy mal. Pero esas son las cosas de la vida. Para que usted vea que cualquier altar puede caerse. Vamos a la pausa, porque ya está en los estudios nuestro querido invitado de hoy, quien es el abogado penalista y que sabe mucho de estos temas de lavado, de narco y esas situaciones. El destacado abogado, Amadeo Peralta. Que él va a tener que explicarme, porque aún no se confunde entre César Peralta. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.